Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover la raíz de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten Y así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no lo pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Es un derecho de nacimiento Comer los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el rono lleve sangre, lleve flores y el mal sanar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Comer los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Gracias por ver! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Gracias por ver! México, México Quiero gritar fuerte, qué bonita nación México, México Vete de tu rojo, grita mi corazón México, México Corro con mis playas y me besa tu sol México, México Ser tus ciudadanos, vivir dentro de uno Aquí estoy, oh México Todas mis estrellas brillarán para ti Si me voy, oh México Nunca por muy lejos yo me olvido de ti México, México Águilas, déjate en América México, México Cuéntame mi historia que la quiero escuchar Como tú, no hay nada igual Llevo a ti